Música Alejo, ¿qué enemigo es? Por favor, dímelo. Necesitamos saberlo. No, no se lo van a creer, pero el enemigo es la muñeca maldita. Se la podemos dar a Alejo y Goa y la podemos analizar y así podremos saber qué es lo que traman todas estas muñecas malditas. Exacto, pues llegó a otro peña. ¿Entiendes? Sube la captura. Cuidado, se está escuchando otra vez. Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya habéis visto lo que ha pasado. Aquí arriba, sí, aquí arriba está la muñeca maldita, chicos. Acaba de ponerse ahí arriba. ¿Qué ha ocurrido, chicos? Laurita estaba aquí conmigo y se ha tenido que ir rápidamente a llamar a Sarita. ¿Por qué? Porque está haciendo unos ruidos muy raros. No sé si lo estáis escuchando. Pero la muñeca está ahí, no sé lo que está haciendo. Le he dicho que ahora es cuando está con más poder. ¿Por qué? Porque se ha metido en la oscuridad. Ya sabéis que la muñeca lo que va buscando es la oscuridad. Y ahora, como es de día, no puede estar en la calle. ¿Veis, chicos, que hay mucho sol? Está todo lleno de sol. Entonces lo que ha hecho la muñeca es meterse ahí dentro y bajar las persianas de la habitación y quedarse ahí, chicos, recargándose de energía. Se estaba escuchando el sonido, pero ahora lleva un rato que no se escucha nada. Chicos, lo que tengo que hacer ahora es llenarme de energía y de valentía y entrar ahí. Pero, chicos, yo solo me da cosa de... ¡Me da miedo! Voy a llamar mejor a mi amigo H20, que seguramente estará llegando. A ver, creo que ya era la hora de que viniera H20 a limpiar las cosas, porque H20 viene por la mañana a limpiar la piscina. A ver si está por ahí en algún sitio. ¡H20, amigo! A ver si estuviera por aquí. ¡Ah, mira, aquí está! ¡H20! ¡H4! ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¡Acabo de llegar! Ah, vale, ¿qué ibas a llenar la piscina o qué es lo que ibas a ordenar las cosas de Navidad? Es que no lo sé. ¡Hacer los preparativos de Navidad, H4! ¿Y qué estás haciendo aquí? El árbol estoy estudiando a ver cómo ponerlo. H20, tengo que decirte una cosa. ¿Qué? No te lo vas a creer, pero tenemos en la habitación de arriba a la muñeca maldita. Pero, ¿cómo? Sí. Pero, 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 ¿cómo vamos a tener una muñeca maldita aquí? H20, la muñeca maldita de Alejo y Goa, una de ellas. Pero, ¿qué hace aquí esa niña? H20, no sé por qué, pero parece ser que ha venido aquí a nuestra casa a atormentarnos. El otro día estuve hablando con Alejo y me dijo que la muñeca maldita está yendo a la casa de todos los youtubers. Y parece ser que esta ha venido aquí, se ha liado con los zombies y quiere acabar con nosotros, H20. ¡No me digas eso, H4! Dios mío, lo que tenemos que hacer ahora es subir arriba a H20 porque lo que está haciendo es recargándose la energía. Se está metiendo en las zonas oscuras para recargarse. Entonces, como es de día ahora mismo, ¿ves? No puede estar en la calle, igual que los zombies. Entonces, se ha metido en la habitación de arriba y ha cerrado las persianas. O sea, tenemos que intentar entrar a H20 y acabar con ella, atraparla de alguna manera. Vamos a ver, chicos, lo que vamos a hacer es una cosa. Primero, vamos a dar un pedazo de like, ¿sabes para qué? ¡Para qué! Para tener buena suerte y que no nos ocurra nada. Venga, dale, tres. Una, dos y tres. ¡No me! Bien, chicos, gracias. Y ahora vamos a hacer una cosa, mira. ¡Venga aquí! ¡Corre, baja! ¡Uf, rápido! Chicos, lo que tenemos que hacer ahora, H20, tenemos que asegurarnos de que la muñeca no esté ahí abajo. Ten cuidado, sómete por ahí a ver si ves algo. A ver si se ha metido en el sótano, porque también puede estar en el SDP, ¿no? Mira, a ver. ¿La ves por ahí? ¡Yo no veo nada, ese guapo! Chicos, si veis algo, por favor, decidlo en comentarios. Es que no se ve nada, se ve... No se ve porque están... Los cristales hacen como efecto espejo. No se ve nada, H20. Pero espérate, en el sótano no está. Espérate, estoy yo diciendo tonterías, chicos. La muñeca no está en el sótano, está arriba, en la planta de arriba, ahí, justamente. En ese balcón, ahí es donde está la muñeca, H20. ¿Está comiendo plantas? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Tenemos que atraparla, o espérate, o mejor encerrarla. Vamos a asegurarnos de que esté arriba. Si está arriba, la encerramos con llave, ¿no? Y después llamamos H7, que creo que Laurita ha ido a llamarlo, y que la atrapen y que la metan en prisión, ¿no? Pero un momento. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Explícame el plan, a ver. Te lo estoy diciendo, tenemos que subir arriba y comprobar que esté la muñeca arriba. ¿Y está aquí? Pues si está, la encerramos. ¿Pero cómo? Cerramos la cerradura, esa mágica. Ah, vale, para dejarla ahí encerrada. Exactamente. Pero primero tenemos que asegurarnos, chicos. Entonces, vamos a subir, aunque será fácil, porque la muñeca esta hace unos sonidos que son muy desagradables. H20. No me digas, H4. Sonidos que dan miedo. Empiezan a hacer así, así. Hacen unas cosas. Me da mucho miedo estos sonidos. A ver, chicos, vosotros que estáis ahí, cuando escuchéis los sonidos de la muñeca, por favor, tenéis que avisarlo en comentarios, ¿vale? Ya sabéis que yo puedo leer los comentarios en directo porque hemos dado un pedazo de like. Y yo también. Así que venga, H20, vamos, rápido. Vamos, ¿quién va primero? Venga, tú primero. Vale. Tú ves delante, si escuchas el sonido de la muñeca, me lo tienes que decir, ¿vale? Vale. H4. ¿Qué? Estoy escuchando el sonido de la muñeca. ¿Dónde? Es una broma. Es imposible, si todavía no hemos entrado. Es una broma. Ah, vale, vale, vale. Cuidado ahora. Silencio. ¿Por dónde está? Vale, H20. Se supone que tiene que estar arriba. Está por allí. Pero espérate, me voy a asomar aquí, a ver si se ha bajado, porque mientras hemos estado ahí hablando, ha podido ir a otra zona de la casa. Vale, yo maté H4, yo voy a ir por aquí. Espera, sí, pero ten cuidado. Yo me espero aquí. Vamos a ver, chicos, si escucháis por aquí algo, decídmelo en comentarios. Vamos a asomarnos. Muy importante ahora, vosotros podéis participar como siempre, chicos. Según lo que vosotros me digáis, haré yo, ¿vale? Vamos a asomarnos. Si veis a la muñeca o la escucháis, decídlo en comentarios. Va. Parece que no hay nadie. Ven, chicos, vamos a bajar aquí. Chicos, aquí no está. No se escucha nada. Quiere decir que está en la planta alta. Yo pensaba que iba a estar aquí, porque esto es una zona oscura, pero no. Al final es lo que estábamos diciendo. Está en la planta de arriba. Vamos rápido con H20. Ay, Dios mío, me da miedo de mirar atrás y todo, a ver si va a aparecer por ahí. Chicos, si la veis por detrás mía, por favor, en comentarios me lo decís. No me asustéis, por favor. Dime qué has visto. No hay nada. ¿No hay nada? Tenemos que subir a la planta de arriba. Sí, sí. Me da mucho miedo. Ahí es donde hay que comprobar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ten cuidado. Vamos a ir muy despachito, con cuidado. Venga. Ten cuidado porque se supone que tiene que estar en una zona oscura. H20. ¿Has escuchado? He escuchado una puerta de cerrar. Yo también, a ver, quita. Espera, ¿qué? Cuidado, H20, se ha escuchado por aquí. ¿Por dónde? Se ha cerrado esta puerta, está clarísimo. Se ha metido donde se metió el otro día. ¿En dónde? Tenemos que acercarnos y escuchar, a ver si se escucha dentro. No, como. Si, está. A mí me da mucho miedo, yo pago. H20, hay que asegurarse porque vaya a ser que se haya cerrado con el viento. ¿Y qué quieres que haga yo? Lo primero, vamos a acercarnos a ver si se escucha. Cuidado. Vamos a ver. Si escucháis algo, decidlo en comentarios. Chicos, no se escucha nada. ¡Ten cuidado! ¿Has escuchado algo, H20? ¡No he escuchado nada! Chicos, vosotros habéis escuchado algo. Si habéis escuchado a la muñeca maldita, decidlo en comentarios. Es que si no, vamos a tener que entrar a comprobarlo, H20. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Los chicos parece que no han visto nada. O están comentando todavía. Necesito leer sus comentarios mientras que comentan. Vamos a entrar. Si ves a la muñeca, tienes que correr rápido. Salgo corriendo. Si te atrapa, estamos perdidos. Sí. Venga, vamos a intentarlo. Yo voy primero. H20. No, no, tú primero no. Tú. Tienen que ir los chicos primeros. Venga, los chicos primero. Vamos a ver. Chicos, allá vamos. Nada más que la veamos, salimos corriendo. Sí. Y cerramos y ya sabes lo que es la cerradura, ¿no, H20? Sí. La cerradura especial. Tienes que cerrar para que no entre. Sí. Vale, venga. Allá vamos. Cuidado, H20. Cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es muy escuro, pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Uy! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Estaba ahí! ¡Tiene que cerrar! ¡H20, cierra la fuerte! ¡Corre! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡H20, no! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡H20 se lo ha llevado bloqueado! ¡Dios santo! Espérate. A ver si puedo abrir la puerta. ¡H20! ¡H20 abre, por favor! ¡H20! ¡No se abre la puerta! ¡Se ha cerrado automáticamente! ¡H20, por favor, abre! ¡Maldita! ¡La muñeca maldita se ha llevado a H20! A ver si se escucha algo. ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Está ahí dentro! ¡No sé lo que está haciendo! Necesito abrir la puerta, pero no puedo. Espérate. Necesito pedir ayuda. Espérate. Había una especie de llave que abría todas las puertas. ¡Rápido! ¡Tengo que encontrarla! ¡Creo que está en el cobertizo! ¡Maldita sea! ¡H20! ¡Dios! ¡Laura! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Laura! ¡Laura no sabe lo que ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡La muñeca maldita acaba de atrapar a H20! ¿Qué dices? ¿Y dónde está? ¿Dónde se ha llevado? ¡Laura! ¡Está arriba en el cuarto en la habitación! ¡Pero no se puede abrir! ¡Pero dime! ¡Esto! Si no, no puedo hacer nada. ¡Laura! ¡H20! ¡Está arriba encerrado con la muñeca maldita! ¡Pero pues al trap! ¿Por qué no le abre? ¡Laura! ¡Porque la puerta no se abre! ¿Cómo no se va a abrir, H4? ¡Que no he podido! ¡Inténtalo tú! ¡A ver si puedes! ¡Es que no se lo cree, chicos! ¡La puerta no se puede abrir! ¡Creo que está cerrada con alguna magia especial! ¿Cuál es? ¡Esta, esta! ¡Intenta abrirla! ¡Venga! ¡No se puede! ¿Lo ves? ¡Parece que la muñeca le ha echado algo por dentro! ¡La han puesto como una silla o algo para que no se abra! ¡A ver! ¡Laura, un momento! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Voy a ver si se escucha dentro algo! ¡Vale! ¡Es que no escucho nada! Chicos, vamos a hacer una cosa. Os voy a acercar que vosotros tenéis el sentido del oído mucho más desarrollado que nosotros, porque el sentido del oído se desarrolla viendo nuestros vídeos, entonces siempre vosotros escucháis mucho mejor que nosotros. Y me tenéis que decir, chicos, si escucháis a la muñeca o H20, alguno de los dos, ¿vale? Todo lo que escuchéis lo tenéis que escribir en comentarios para avisarnos, ¿vale? Porque nosotros desde aquí no podemos. Entonces, vamos a dar un pedazo de like para poder leer los comentarios en directo. A la de tres. Una, dos y tres. ¡No! Chicos, gracias. Y ahora, vamos a intentar a ver si escuchamos algo. Cuidado, Laura. ¡Luke, huele ahí a ver si hay alguien! ¡Luke, tú también huele! A ver si con el sentido del olfato de Luke y el sentido del oído de los chicos podemos conseguir saber algo. Venga, primero espera que Luke huela. Venga, Luke, huele tu primero. Ok, ok, ok. Mira, mira cómo huele. Es que está dentro H20, está claro. A ver, chicos, escuchad vosotros, a ver si escucháis algo. Calla, Luke, que los chicos están escuchando. Laura, yo no escucho nada, pero los chicos se supone que sí. Y Luke ladra. Y Luke ladra. Tiene que estar ahí, según que yo no sé lo que le está haciendo, Sarai, Laura. Ay, Dios mío. Estamos en esta puerta, ¡socorro! Lo que yo iba a hacer es que como no se abre, parece ser que H20 en su cobertizo, donde tiene todas sus herramientas y todas sus cosas, ahí dice que tiene una llave especial para abrir puertas. ¿Ah, sí? Tenemos que encontrarla, corre. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Claro, es una llave maestra, Laura. Con esa llave podemos conseguir abrir la puerta. A ver. En el cobertizo. Pero debes haber dicho mucho antes, H4. Pero si te lo he dicho antes, pero tú has querido ir a comprobar. Corre, abre. ¿Aquí o aquí? Aquí, 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 aquí. Ten cuidado. Bueno, ahí no creo que haya nadie, ¿no? A ver. Corre, no sé exactamente cómo era, pero tenemos que encontrarla. Estos son unos armamentos que tenemos, Laura, unas manzanas especiales. ¿Sabes lo que pasa con estas manzanas? Hay unas manzanas. Que si te las comes, te dan energía. ¿Ah, sí? Son manzanas energéticas. Ahora no me las voy a comer y aquí. Y esto está lleno de piñas. Ostras. También piñas energéticas. Las trajo H20 el otro día. ¿Sabes de dónde las trajo, Laura? ¿De dónde? De Merca Hacker. ¡Anda! ¿Sabes dónde están? Sí, en el sitio este donde van todos los hackers a vender y a comprar. A comprar fruta. Fruta especial hacker. Exactamente. Vale. ¿Cuál es la herramienta para abrir la puerta? Pues no sé. Tendría que estar por aquí en algún sitio. Mira todas las herramientas que hay. A ver. Quita la escalera. Cuidado. Uy. Chicos, necesitamos encontrar aquí la llave maestra. Es una especie de llave. Laura, para que sepas cómo es. Es una llave así. Parece como una galleta aplastada larga. ¿Galleta? Sí. Tiene la forma como de una galleta. Vamos a ver. ¿Qué tipo de llave es esa? Esto no. ¿Esto qué es? Qué cosa más rara. Estos son llaves, pero estos son llaves... ¿Sabes de dónde, Laura? De dónde. Son llaves de Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? ¿No lo sabes? Son llaves de Gran Bretaña. Me siento. ¡Ah! Ya lo sé. ¿Por qué? Porque son llaves inglesas. Exactamente. Son creadas en Gran Bretaña. Entonces, le llaman llaves inglesas. Vale. La que tú dices de la galleta, no sé dónde está. Es una llave con forma de galleta, Laura. Vamos a ver. No hay ninguna llave con forma de galleta. Esto no es... Es que estos son otras llaves diferentes. Llaves galletudas. Galletudas. No hay ninguna llave con forma de galleta. Es que H20 tiene aquí tantas cosas que cualquiera encuentra algo, Laura. Mira. Es que no se ve nada. Vamos a ver por aquí. Mira, aquí también hay muchas llaves inglesas. Entonces, por aquí es donde puede estar la llave galletuda. ¿Galletuda? ¿Esta? No, eso no. Eso es un... De esto. Un alicate. ¿Pero qué es? ¿Como esto? Es como esta, pero más con forma de galleta. ¿Pero cómo es una forma de galleta? Mira, a ver. Sigue mirando. ¿Esto? Esta tampoco es. ¿Esto? Esta. ¿Esta? Esta es. La llave con forma de galleta. Esta llave, Laura, es capaz de abrir cualquier cosa. Cualquier puerta de toda la casa. Laura, rápido. Tenemos que abrirlo. ¿Qué le pasa a Luz? Quiere algo. Luz, ¿qué estás haciendo? ¡Sí! Creo que hay pelota. ¡Sí! 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 ¡Shh! Ya está. Guárdala. ¡Qué pesado es! Todos los días quiere una, ¿verdad? ¡Y todo lo de una de un tinto! Corre, vamos, Laura. Espera, espera, Laura, Laura, un momento. ¿Dónde está la llave, Dani? Toma. ¿Esta es la de galleta? Pero espérate. H20 creo que me dijo algo. Sí, es la de galleta, pero parece ser que hay que recargarla antes. Dice que si no, no puede abrir la puerta. ¿Y esto cómo se recarga? Pues creo, por lo que tengo entendido... No tiene ningún enchufe ni nada. No, 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 Laura. Dice que había que ponerlo en un cargador que tiene al lado de la piscina. ¿Qué? A ver, no sé si lo sabes, pero con el agua, cuando hay muchas cantidades de agua grande, se pueden utilizar para crear energía. Y por lo visto, H20 tiene un mecanismo al lado de la piscina que crea energía. Es energía hidroeléctrica. ¿En serio? Entonces lo tiene allí el hecho. Corre, vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo me acabo de enterar de eso. Pues yo lo sabía siempre y me lo ha dicho. Lo que pasa es que nunca me ha explicado exactamente cómo funciona o la energía que da. ¿Dónde está el cargador? Mira, aquí está la piscina. Entonces él lo que hizo fue poner allí al lado de la piscina... ¿Sabes dónde es eso? Allí. Donde nosotros nos metemos cuando vienen los tornados. Sí. Que es un refugio. Pues ahí dentro hay como una especie de máquinas que utilizan el agua de la piscina para crear energía. Y esa energía es especial para recargar estas llaves. Ajá. Corre. Vamos a verla. Sí, sí, sí. Es que H20 es muy listo. Está aquí dentro. Corre. Intenta levantarlo. Claro, ¿sabes por qué lo tiene así y que no se ve? Porque si alguien se entera algún zombi o algún enemigo podría utilizarlo para el mal. Vale, entonces lo tiene aquí escondido. Porque ahora mismo tú miras así y tú no crees que ahí hay nada, pero... Nadie se imagina que haya algo. Claro, pero si ahora mismo lo abres, como lo van a hacer los chicos... ¿Veis, chicos? Mira Laurita qué fuerza tiene. ¡Uy! Pues aquí dentro es donde está el mecanismo. Laura, tienes que poner ese palo ahí. Laura, espera, te voy a agarrar yo aquí. Venga, ya. Venga. Pon el palo para que no se caiga, porque si esto le cae a Laura en la cabeza, la machuca. Aquí, ¿no? Ahí era, sí. Venga. Y ahora hacemos así, ¡ping! Y ya no se cierra. Esperemos. Siguiente paso. Tienes que abrir la caja. La caja no, la sala de máquinas. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! Mucho cuidado, porque hay que abrirlo y meterle la llave. Es importante. Ten cuidado. Esto está bien, ¿no? Sujeto. Sí, no se cae, no se cae. Ahí está. Y ahí tenemos la sala de máquinas, Laura. ¡Ostras! ¿Ves que está como lleno? ¿Qué? 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 ¿Hay bichos? ¿Dónde? Se ha metido ahí por ahí un boquete. No me digas. Por ese boquete de ahí se ha metido. Pues sí. El de abajo del todo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer entonces? ¿El qué? ¿Ves todas estas palancas? Sí. Pues estas palancas están configuradas para que se recargue la llave. Así que lo que tienes que hacer es colocar la llave ahí encima y esperar a que se recargue. Ahí. Ahí, justo ahí. Si se me va a caer, la vas a ir a coger tú. No, no, ni se te ocurra que se te caiga. Ahí, perfecto. Y ahora lo único que hay que hacer, Laura, es esperar a que se recargue. Vale. Así que tienes que cerrar otra vez la puerta. ¿Qué? Esta, esta, esta. Porque es que si no... Cuidas como se caiga, checo. Se va a quedar ahí. ¿Sí? Espérate. Venga, ya. Suelta. Así. Que se recargue ahí. Ahí está. Y ahora solo hay que esperar a que se recargue. A ver, tiene que ser en un momento. De un momento a otro podemos... ¿Lo habéis escuchado? Sí. ¿Ha sido ya? Creo que se ha recargado ya. Venga, Laura. A ver. Parece que se ha recargado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, no. H4. ¿Qué pasa? H4 me hizo lo que hay ahí abajo. ¿Qué? ¡Un estero zombie!